Esta vez nos escapamos a un Airbnb en Tequesquitengo, Morelos. A solo hora y media de la ciudad de Puebla y dos de la ciudad de México, viajamos por la tarde y disfrutamos del atardecer. Y bueno, tiene cuatro habitaciones y siete camas, ideal para ir con amigos o con familia. Ideal para diez personas y mascotas pequeñas. Tiene dos cocinas, dos comedores y muchas áreas comunes, donde podrás charla platicada, tomar cafecito. También cuenta con un jacuzzi con una excelente vista, al igual que alberca, los cuales tienen todo, camastros, toallas. La alberca cuenta con caldera y puedes solicitarla con un costo extra, pero no es necesario, el clima es muy bueno, de verdad. Una de las cocinas y comedores se encuentra justo frente a la laguna, para un desayuno, comida y cena con una excelente vista. Vean esto. El agua es tranquilo y tibio, ideal para nadar. ¡Qué lindo y relajante! Quien se queda en la habitación principal, que es la primera, tiene que sí o sí madrugar para disfrutar de estos amaneceres, hacer yoga, meditar, etc. El mercado se encuentra a 15 minutos, donde compramos todo lo necesario para una excelente estancia. Nosotros preparamos micheladas, ceviche. Las cocinas cuentan con todo lo necesario, es que no tienes por qué preocuparte, ni tendrás que llevar nada. Nos quedó riquísimo con su limoncito, su sal. Vean esta michelada con limoncito, clamato, salsitas. Y con el calor de verdad lo disfrutamos. El Airbnb es pet friendly, tus mascotas lo van a amar. Nosotros organizamos concursos de clavado y nado sincronizado. El agua en la laguna es tibia y puede realizar diferentes actividades como kayak, paseo en lancha, banana, motos acuáticas, esquí acuático y más. El costo del paseo en lancha es de $900 pesos para 10 personas. La media hora de moto, $500 pesos, pero tal vez no los necesites porque de verdad tiene todo para que la pases bien tú y tu familia. Toda la propiedad cuenta con aire acondicionado, smart TVs, Wi-Fi, estacionamiento techado para tres vehículos, tumbona para tomar el sol, leer o descansar. También te ofrecen la opción de servicio de cocinera por $500 pesos el día. Nosotros no lo tomamos porque llevábamos un chef en la familia. También hay asador en la terraza que da a la laguna, por si quieren preparar la carnita asada. Lo que sí no vimos fue carbón, así que creo que sí vas a tener que llevar tu carbón si es que se arma. El costo por día de la caldera es de $1,500. Nosotros la pasamos genial. Desayunamos, comimos y cenamos rico. Nos reímos, jugamos, hicimos retos y nadamos y nadamos mucho. De verdad no olviden madrugar, verán unos amaneceres increíbles. Así es que por todo esto y más nosotros le damos garantía a Pity Tips. Con esto tienes la seguridad de que la pasarás de lujo. Así es que si llegas a ir no olvides contarnos cómo te fue. Recuerda que el link te lo dejamos en la descripción. Y no olviden darle like, compartir y activar la campanita. Besos, bye.